Daniel, y por otro lado, continúan adelante en otra obra también importante para la localidad como es la construcción de un salón de usos múltiples enorme que está en el Polideportivo de Sauce. Sí, lo que nosotros le damos es continuidad a lo que ya hace un tiempo que venimos trabajando. Como siempre te digo, Freddy, es una comuna de escasos recursos, entonces mientras vamos generando, vamos invirtiendo, le queremos dar continuidad, que estamos dando continuidad en la parte del vestuario, y en este caso, bueno, ahora vamos a invertir también 600.000 pesos para, bueno, hacer el cerramiento. Bueno, técnicamente te lo voy a decir también Janina, pero bueno, vamos a invertir 600.000 pesos también para darle continuidad a este espacio que lo necesitamos, que la verdad que nos surge y, bueno, la verdad que nos ocupa un montón para, bueno, generar los recursos para de una vez por todas llegar al resultado final, que es tener el gimnasio cerrado, hoy por hoy los chicos, hoy sí vas a estar viendo que están funcionando tanto la escuela primaria como la secundaria en ese espacio, que, bueno, le queremos dar toda la prolijidad y todo el cerramiento para que, bueno, ellos puedan trabajar tranquilos hoy, porque tenemos un bonito día, pero hay días que son con llovina, hay días con lluvia, hay días con viento, frío, bueno, eso queremos invertir y por eso es un poco la inversión que vamos a estar haciendo de alrededor de 600.000 pesos. Muy bien, ¿y esta obra ya ha comenzado? Esta obra también se iniciaría entre esta semana y la próxima, bueno, se tienen que abrir los cimientos y demás, se hace toda la parte de cerramiento de mampostería con bloques de cemento, hasta una altura de 2 metros, es esta primera etapa, digamos, esta primera inversión, así que, bueno, se va a llevar a cabo en estas próximas semanas y estamos también iniciando esas obras. Recordamos que en esta obra en particular ustedes ya tienen las cabreadas, el techo colocado y también las estructuras metálicas. Esta obra de mampostería sería circundando todo el lugar. Exacto, brindando el cerramiento como para una contención, para que los chicos, como decía Daniel, un poco para que eso sirva ante el mal tiempo, bueno, va a cubrir un poco más, para que las actividades siguen con pelota y demás, ese muro va a contener la pelota y no van a tener que ir a buscarla el resto del predio, bueno, y demás. Y de a poco, bueno, ir logrando todo el cerramiento, es la idea. Muy bien, ¿y se terminaría cuándo? ¿Antes del fin de año? La idea es antes del fin de año. Bueno, corremos con, bueno, tiempos, climas y demás, pero sí, la idea es antes del fin de año. Muy bien, y la colonia de vacaciones tal vez tenga también otro espacio ganado. Sí, seguramente, la gestión se lo están haciendo, la idea es de volver a la normalidad, el predio lo estamos acondicionando, están trabajando, haciéndole limpieza y seguro que en 15 días ya están haciendo las nuevas pinturas porque vamos a modificar los colores del ingreso, así que estamos trabajando por eso, estamos poniendo en condiciones las canchas de voleibrayero, ya hemos generado la charla con los organizadores que este año, si Dios quiere, vamos a hacer el lanzamiento para que los primeros días de enero tener la undécima primera fiesta del voleibray, que es la máxima expresión deportiva dentro de la localidad, donde muchos jugadores de otras localidades y provincias se acercan a disfrutar de un día festivo de deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!